¡Epa! 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 Antes Alex vaya para hablar. O sea, una sentadiza de esa. Dante, querido, ¿cómo le va? El mejor congreso de Latinoamérica de alrededor. Hola, Alex, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y vos? Me alegro, muy bien. Mi amigo Dante. Sí, 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 Vaca, igualmente, amigo. Gran amigo. Más o menos. No, vos sos amigo. ¿De qué más le vamos a amistar? Hoy tenemos una de esas recetas, Alex, pornográficas, podríamos decir. ¡Epa! ¡Epa! Exactamente. ¿Por qué es esa comparación? Un recetón, un recetón de esos que lo ve y no podés creer. Bueno, mira, vamos a hacer un bife de chorizo que lo vamos a rellenar con salame y con queso y lo vamos a acompañar con unos vegetales quemaditos y escabechados que van a quedar realmente tremendos. ¿Vamos a rellenar esto con salame y queso? Sí, señorita, así es. No lo puedo creer. Un bife de chorizo que es un bote realmente espectacular. Me encanta. Que hoy me preguntaba el doctor Zabac, ¿de dónde sale ese corte? ¿Y de dónde va a salir? Yo le explicaba que es de lo que se conoce como la costeleta de la vaca. Tiene varias partes, está el bife angosto. Yo le iba a decir que salió del mercadito del cerro igual, ¿no? ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que de ahí sale y después le explicamos qué parte de la vaquita es. Muy bien, bueno. No de esa. Mira lo que es esto, la verdad que un bife de chorizo de ternera, de primerísima calidad, que lo ve y se te hace agua a la boca. Y bueno, además lo compran lo de los muchachos. Del Mercadito del Cerro. Exactamente, la calidad es garantizada. También, mira, y hambre es de primera. Todo esto, porque conseguís de todo ahí, ¿no? De todo, verdulería, productos de fiambrería, también de carnicería. Y ahora incorporar una sección de vinos con el sommelier César, que están muy bien asesorados. Siempre una sonrisa. Exacto, y siempre una sonrisa. Qué divino, qué divino. Bueno, entonces esta colita, colita de chorizo, no, bife de chorizo, relleno de salame y queso, acompañado de todas estas verduras. Me encanta. ¿Lo aprueba, Doc? ¡Chau! Pues, digo, genial. ¿El salame está bien? Casi nada de carbohidratos hoy. ¡Claro! ¡Claro! ¡Me encanta! ¡Claro! ¡Estoy chocho! Bueno, gracias. Me encanta el salame. ¡Qué rico es el salame! Usted me hace, usted me alegra la mañana, Dante, le agradezco. A todos. Me alegro, doctor. Es mi misión en la vida alegrarlo a usted, doctor. Muchas gracias. Está llamando el correntino asesino. Sí, vengan nomás. Asesino de bife de chorizo. Ahí tenemos, mirá. Muy bien. Mirá, acabo de pelar unos sacitos. ¿Vos sacamos pedacitos de salame? Saca, saca, Alex. No, dame, por favor. Tengo acá, mirá, unos dientes de ajo. Vieron, serán bárbaros, che. Vamos a poner en la bandeja. Era para mí, no era para... Para que esto le vaya dando sabor al bife de chorizo cuando lo cocinemos. Muy bien. El bife de chorizo, mirá, ya me adelanté un poquito y lo fui cortando con el cuchillo. ¿Ves? Lo fui abriendo de esta manera. Para poder rellenarlo. Rellenarlo y condimentarlo también, ¿eh? Entonces tenemos ahí que queda como un matambre, podríamos decir. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar un poco de sal para ir dándole sabor desde adentro. No demasiada, porque después le vamos a agregar un poquito por fuera también. Le vamos a poner un toque de pimienta. Y ahora le vamos a agregar... Mira qué es eso, Carlos. Ya el salame y el queso, ¿eh? Ahí está. Ponemos un poquito de pimienta. El salame también tiene pimienta y condimentos. Hay que adaptar la grasa. Así que no hay que pasarse. Y vamos a hacer esto. Mira, vamos a hacer una capa de salame. Este salame le va a dar un sabor por dentro. Qué rico, chicos. Una cosa realmente maravillosa. Ya tenemos hambre. ¿Me hablaron? Maravillosa. Yo no he dicho nada. Con otro lado le apoyo, por lo tanto, ¿qué quiero? No, pero hablaron de salame, pensé que hablaron de mí. Ah, muy bien, Dani. No, vaca, no. De vos hablamos cuando decimos perejil, vaca. Ah, claro. Y acá, mirá. Claro. No le hagan pulir nada, Dani. El queso también, vaca. Ahí está. Déjenme nos robar, que está para el corte. O cuando decimos, amigo, fiel también, vaca. Ahí estamos hablando de vos. Bueno, ahí está, mirá. Tenemos todo el salame dispuesto sobre el bife de chorizo. Y ahora vamos a poner justamente el quesito. En este caso tienen que elegir algún queso que... Lo ideal son los que son de máquina, como en este caso, para que no se funda tanto. Claro, un muzarella, por ejemplo, no tanto. No, un cremoso no. Si le ponemos queso cremoso, algún queso tipo muzarella, cuando se va a la cocción, después chorrea todo el queso. Y nos quedamos sin nada de queso prácticamente adentro. Que va así. Entonces es preferible utilizar algún tipo de queso que, cuando se funda, tenga un poco de resistencia. No le vamos a poner en los bordes, porque ahí también se va a escapar. Entonces más bien agregamos solamente en el centro. Muy bien. Y ahora vamos a doblar y una vez que lo tengamos bien dobladito, lo que voy a hacer es atarlo con un hilo y lo vamos a llevar directamente al horno para que en el horno vaya cocinándose. El queso adentro, ¿no? Porque se me pegó. Vaya cocinándose lentamente y en un par de horitas vamos a tener realmente este bife de chorizo. A la fuente en la que va la carne solamente le pones el ajo. Le vamos a poner ajo, un poquito de vino, un poquito de caldo y al horno a que se cocine lentamente. Muy bien. Le voy a poner un poquito más de sal por arriba, le voy a poner pimienta y a la bandeja y con amor que se haga tranquilito. Bueno, excelente. Ya venimos entonces para seguir con este. Cuando vos quedaste, le voy a dar la gallina. Bife de chorizo. Sí, darte, eso es impresionante. Es una obra de arte. Es un recetón. Por eso le decía, doctor, es una receta pornográfica la de hoy. Pero además, pero además, después cuando uno dice, bueno, decimos que se puede comer, eso es comer rico. ¿O no puede comer rico? ¿Y usted lo tiene? Y usted lo autoriza, además. ¿Usted lo autoriza? Por eso digo, pero eso es comer rico, por favor. Eso es lo que hay que hacer. Yo pensé que el salame no era recomendable. No, sí, sí. Ah, listo, como un salame todos los días. Muy bien, gracias, darte. Voy a hablar. Un placer, un placer. Vamos, ahí vamos. Vamos, vamos. Tranquilo, que llegamos ya. Ahí va. Bueno, tarte, me dijiste como más irritable. Sí, no me dan bola, entonces me pongo la bola. Este, mira, acá tenemos entonces el choricito, el bife de chorizo, relleno de salame y queso, que lo estamos haciendo. Bueno, Pablo, lo estoy regando con su caldito acá como para que vaya humedeciéndose y absorbiendo todo el sabor del proceso de cocción. Y esto lo vamos a volver entonces ahora al horno para que siga su cocción tranquilo por lo menos una... ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Media horita más, hora y media, dos horas si tienen tiempo, a fuego tranquilo para que quede realmente espectacular. Muy bien. Este horno dora un poco más porque tiene convector, entonces se dora más rápido. Ah, qué bueno eso. En un horno de... ¿Qué es un convector dorante? Es un ventilador. Ajá. Es un ventilador que hace circular más parejo el calor. Entonces hace que se dore más rápido. En casa le tienen que dar un poco más de calor para que suceda lo mismo. Claro, tal cual. Y tenemos, mirá, en esta bandeja tengo zucchini que los cociné en el horno y berenjenas y pimientos que los quemé en la hornada. Toman un sabor tan rico. Se llama escalivado, generalmente se le dice en idioma vasco podríamos decir. ¿Cómo se llama? Es escalivado. Y tengo también... ¿Y el zucchini fue directo al horno y así quedó? Directo al horno que después lo vamos a cortar. Te quiero contar cómo vamos a condimentar. Mirá, tenemos las cebollitas también que están quemadas, que se les suele decir también tatemadas cuando se las dobra así en la sartén. La vamos a poner acá con los otros ingredientes para poder mezclarlos todos. Y lo que tenemos que hacer ahora es picar para darle buen sabor un poco de ajo, perejil. Y lo vamos a terminar con aceite y vinagre o jugo de limón, lo que prefieran, ¿eh? Muy bien. Pero es muy importante el ajo, el perejil. Y si tienen unas hojitas de albahaca, si tienen algo de orégano y se lo quieren agregar también le va a quedar muy, muy bien. ¿Por qué corta así este hombre? Inclusive si les queda... Ah, se van a dejar el cuchillo. Si les queda, lo pueden meter en un frasco y guardarlo como si fuese un escabeche, que con el sabor ahumado, con el saborcito ahumado que le dio la hornalla, la verdad que va a quedar realmente muy bien, ¿eh? Esto, lo ideal es cortarlo bien pequeñito, de esta manera como para poder agregarlo, que se integre bien parejo. Bájale el ajo que le quedó al costado. Ahí está, ahí está muy bien, doctor. Ah, yo como... Y volvemos a picar ahí, ¿eh? Una vez que esté todo picado, se lo voy a agregar a los vegetales, le vamos a poner aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta. Y eso lo vamos a dejar unos 15 minutitos que absorba todo este sabor. Y ya tenemos listo para acompañar nuestro bife de chorizo relleno con salami y queso. Qué rico este bife de chorizo. Bueno, ya volvemos, Dante. Eso que está haciendo Dante en este momento, eso que está haciendo Dante en este momento, nunca me sale, ¿no? Y hay que practicar, doctor. Es practicar. Y hay que cocinar, doctor. A vos te sale bien con la uña, digamos, va con la uña. Ay, qué asco. ¿Sabe qué, doctor? Esto que usted dice fue una de las cosas que a mí me dio, me generó el amor por la cocina. Porque yo de chiquito llegaba a mi cabeza a la mesada y tengo el recuerdo de verla, mi bisabuela, picando el ajo y el perejil. Y yo la miraba maravillada y decía, ¿cómo puede cortar tan rápido la abuela, la abuela Kika, la bisabuela Kika? El perejil y el ajo y el aroma que sentía desde esa altura, la verdad que se me grabó en la cabeza. Ay, qué linda historia. Muy linda y pecado. Muy linda, muy linda la historia. Muy bien, y también quiero ver el final de la receta de Dante. Sí, por favor. Creo que rico que está hecho. Especialmente. Vamos a ir, chavo. Podemos ir todos. Vamos a ver este bife. Ustedes se quedan ahí. En vivo, poetos. Lo cortemos en vivo. Es para ver nomás. Mirá, ves cómo está acá adentro este relleno de salame y queso. Que lo rellenamos con salame, pero salame del bueno, ¿no? Y queso, la verdad que está... Mirá, delicia, da una maravilla. Mirá lo que es eso, chavo. Este bife de chorizo, entonces, se relleno con queso salame, compañero, de algunas verduritas. Se me hace agua la boca. No te puedo contar ni los ingredientes. Quiero probarlo. Muy bien. En YouTube, el show de la tele, la gente puede seguir la receta. Muchas gracias. En caso de que quieras poner la receta. ¿Tienes algo cortito para contarme? ¿Qué pasa?